Continuamos, present perfect parte 2. También utilizamos el presente perfecto para acciones que aún no se han completado. Por ejemplo, the plane hasn't arrived yet. Veíamos ayer que utilizamos yet en oraciones negativas e interrogativas. También entonces podemos utilizar el tiempo presente perfecto si esta acción está en proceso, pero aún no ha finalizado. Otro de los usos importantes de este tiempo es para hablar acerca de éxitos y logros. Por ejemplo, my husband has just finished writing his novel. Mi esposo acaba de terminar de escribir su novela. Es considerado un éxito, un logro. O, por ejemplo, también, my son has just won a medal. Mi hijo acaba de ganar una medalla. Éxito o logro, presente perfecto. Otro tip importante es que vamos a utilizar este tiempo verbal cuando hay evidencia de algo que ha sucedido. Por ejemplo, si llega a mi casa una amiga y me dice, I have just broken my arm. O sin usar el just, I have broken my arm. Me he roto el brazo y yo puedo ver el yeso que ella está llevando. Entonces, allí utilizamos el presente perfecto. Cuando tenemos evidencia de una situación que está ocurriendo en ese momento. Hay sí que distinguir que el presente perfecto y el pasado simple son dos tiempos verbales muy marcados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de pasado simple, sí especificamos el tiempo, el momento en el cual suceden las acciones. Por ejemplo, yo puedo preguntarte, have you ever eaten octopus? ¿Alguna vez has comido pulpo? Y tú me puedes decir, yes, I have. Sí, lo he hecho. Ahora, si yo quiero ahondar en esta experiencia, puedo preguntarte, when did you eat octopus? ¿Cuándo comiste pulpo? Y me puedes decir, I ate octopus yesterday. Lo comí ayer. Entonces, sí hay una diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. Y en estos videos estamos tratando de descifrar todas estas diferencias y aclarar tus dudas. Entonces, sígueme en el canal Inglés para tu vida para más tips. Muchas gracias. Inglés para tu vida.